Mi nombre es Juan Carlos Mesa Salazar, soy profesor de tiempo completo de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín. Hoy quisiéramos hablar acerca de la primera versión de una audiencia en el metaverso. Situación que por su defecto tenemos que ser críticos y nosotros en nuestro sistema jurídico colombiano tenemos las capacidades para generar esa idoneidad de la prueba frente a un escenario netamente virtual teniendo en cuenta que las pruebas son una inmediación por parte del juez y las personas que en su efecto intervienen dentro del proceso jurisdiccional y en este caso hablaremos acerca de esa audiencia que se da en el tribunal de Magdalena donde el tribunal y todas sus partes hacen un ejercicio en el metaverso. Pregunta que debemos hacer, ¿está aún la rama jurisdiccional ubicada en los procesos tecnológicos que den capacidad a todos y cada uno de esos participantes a realizar esas audiencias? Primera circunstancia que tenemos que observar, la prueba o el testimonio que es una parte fundamental dentro de los procesos porque nosotros no solamente observamos esas circunstancias donde se habla sobre un lenguaje sino que además se observa la posición corporal de cada uno de los testigos para determinar que esa corporalidad nos permite a nosotros visualizar situaciones que permiten determinar si hay nerviosismo o si en su efecto el testigo puede tener una posición en la cual esté generando duda o posiblemente nerviosismo, miedo al momento de responder las preguntas o contradecirse en ello. En ese orden de ideas el metaverso no demuestra, no muestra esas circunstancias o esas características que podríamos observar en el momento que hablamos en una audiencia presencial donde vemos el nerviosismo de la persona. Ahora bien, la pregunta sería, ¿esos avatar sí demuestran las posiciones corporales? ¿Esos avatar en su momento sí darían las condiciones necesarias para hablar que la persona que está en la realidad virtual sí es esa persona que en su efecto es el testigo? Porque ahora podríamos hablar de la ley cuarta de 1993 donde nos habla en la organización de justicia debe dar traslado a esos medios tecnológicos que nos permitirían a nosotros agilizar en los procesos jurisdiccionales. Posteriormente, observamos la ley 527 de 1999 donde nos hablan acerca de los mensajes de datos, la idoneidad del mensaje de datos que el mismo que sale es el mismo que llega al correo y no puede ser alterable por ninguna de las partes. Ahora bien, por efectos de la pandemia vimos que el decreto 806 del 2020 nos permitió agilizar un proceso o nos aceleró la introducción a estas nuevas tecnologías para poder ayudar a generar una percepción dinámica de los procesos jurisdiccionales y observamos cómo tanto dentro de los procesos penales como civiles como en la jurisdicción contencioso administrativa se pudo observar esa mediación de la prueba. Ahora bien, ¿será que nosotros los abogados podemos tener una injerencia real y efectiva en el testigo dentro del proceso del testimonio? Esas serían las cuestiones que nos generaría el metaverso. Ahora bien, después de pasar la pandemia, ese decreto 906 que se crea por legislación permanente permite generar una continuidad en los procesos ante la virtualidad. En ese orden de ideas tendríamos que decir lo siguiente la virtualidad es un paso en el cual hoy en día tenemos que dar pero lo tenemos que dar con seguridad. Ahora, no siendo tan escueto, podríamos ver que la audiencia del día de ayer parecía más bien un juego de internet viejo, obsoleto como el Nintendo porque ya hoy vemos las nuevas tecnologías que permiten ver unos avatars o unas figuras en tercera dimensión que permiten ser más expresivos que permiten buscar una mayor idoneidad en el proceso de la audiencia. Esos son los elementos que posiblemente uno podría cuestionar más en el ejercicio de los testimonios porque las pruebas documentales en su defecto pues llegarán en su momento al proceso jurisdiccional se debatirán dentro del proceso pero los testimonios en sí quedarían en un proceso que uno podría poner en duda. Muchísimas gracias por su atención y espero poder continuar en todo el proceso con ustedes. Feliz día.